5 de la mañana y listo, ya bien despierto vamos ya para Redondo a ver como nos va ahora, está frío pero todavía está bien pues así es la onda amigos, ya sabemos que los que nos gusta pescar nos tenemos que parar bien tempranito vámonos recio, bueno ahí nos miramos en Redondo aquí ya vamos para adentro aquí con un nuevo camarada se está integrando al grupo y pues ahorita nada más venimos dos que mi camarada pues se le olvidó su asiento y pues ya se regresó y pues dijo que va a venir más al ratito a ver qué pasa, pero nosotros ya vamos para adentro aquí ojalá y nos vaya bien ¿Ya listo jefe? ahora después chido con todo entonces nos va a ir bien chingón ahí está, ahorita lo que sacamos lo vamos a grabar como siempre listo, vámonos otra vez, marea un poco alta las olas pero bueno así es esto aquí estamos vamos a dar un ratito nada más, no vamos a dar mucho tiempo porque si esto en poquitos está como que está subiendo más la marea entonces a un ratito nada más y de aquí ya nos movemos al área tranquila miren nada más como el sube y baja pero bueno aquí está el rollo ya está el primero, ahora sí vamos a ver qué es miren, ya se enganchó el primero macro bueno pues ya se enganchó el primero lo importante entonces quiere decir que ya vamos bien acá se atrapó hasta hostia, se atoró en el puro plomo llegó el beso, vámonos en el puro plomo vamos a ver saludos sonvestites ayudamos y se ile y se enganchó otro va a ser otro macro así como estar peleando este canico y va a estar bueno este está chingón está jalando bien chido que chingón vamos a cansar este güey vamos a cansar ya tenemos que mojarle el carrete no hombre está tremendo este está bueno no sé qué va a ser este está bueno miren el carrete como lo está se lo está llevando y hay que manejarlo vamos a ver un poquito más vamos a ver ahí viene pues porque se agarraron dos vamos y están mordiendo el plomo están mordiendo el plomo nada más el otro igual se enganchó del puro plomo wow está crazy mira donas para que se alivianen no creo que le voy a poder dar doble beso pero hey qué raro este compa agarró el puro plomo míralo ahí está ahí sale el plomo mira hey un beso vámonos a ver tú también sí ya me me embarró tu oído vámonos qué raro yo qué chido mi cocodrilo está chingón también es un macro porque se pelean así todo el tiempo así está bueno no te vas a escapar pura ruida para que te peles con el cocodrilo no de aquí no te ibas a pelar cabrón de pinche coco loco este no te pelabas no 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 No, no, no. No, no, no. Míralo. Y no, hombre, si te lean, ¿eh? No, chingaderas. Y están chiquitos, pero bien fuertes los cabrones. Míralo. Míralo nomás. 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 puro mac ya está chido porque pelan chingón igual estarse divirtiendo y el compa aquel y otro más ni su besito le da la cámara y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Se soltó aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye! Nos la pasamos bien, mi amigo se quedó allá adentro todavía Y este... Pues hoy nada más me tocó agarrar puro macro Estaba usando el spoon para ver si podía agarrar una bonita o bonito Y este... Una barracuda, pero no Se subió prendiendo puro macro Pero bueno, así está bien Igual de todas maneras nos la pasamos a gusto Y respirando aire fresco Bueno amigos, pues ya saben Soy Rafael Soto, un simple pescador Y hasta la próxima Bye Y aquí está el yonque Bye 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 Bye